Baila, goza, baila, goza Echale sabor, ricardo, sabor ¿Qué pasó carnal? Soy mucha sabora Echale virigo Baila, goza, baila, goza Echale sabor, y acá para la champera El raquito de oro Echale sabor Venga las guitarras Desde la capital del mundo La, la cámara champera Con la mano de Red Band Y Ricardo García Echale bonito Baila, goza, baila, goza Echale bonito Mira pero que sabor Echale sabor, y acá para poder ser ¿Qué, qué, 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 qué Dice, venga el saludo Yo soy siempre La exomarnía Esta noche yo hice a la bella Venga el saludo para ese Para el canelo Más bien, RZL RZL Oye la, esta noche para el junior Esta noche a quien nos llegue a la caraca Lo dice Lo dice Y un, y un, y un, y un, y un, y un, dos, tres Guitara Arturo Aguilar Echa el sabor Ay, la cosa, ay, la cosa Que bonito baila Oye, pero que sabor Oh, uy Oh, uy Vamos a Venga los sabores Venga los sabores Hueva Hueva Y dice Minera En el poncho de rodillas Conmigo chaparón Conmigo de Martínez La cámara chambera La cámara chambera ¡Vamos! 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 ¡Aquí dice! ¡Vamos! 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 Bueno,ratadoresaaa ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, hermos! start día ¡Gracias!